Hola mi gente, ¿cómo están? Coño, bien, vale, aquí sobreviviendo, la vaina, tú sabes cómo es todo, brother Mi nombre es Josocando y les doy la bienvenida a un nuevo video Verga mi gente, yo sé que todos están esperando el video de preguntas y respuestas con mi novia, pero... Es que de verdad que se me ha complicado mucho hacer ese video por el tema de que está un poco enferma y todo eso Pero, 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 pero... El día de hoy les vengo a traer otro video para que no se queden sin video Porque la verdad es que estoy siendo muy responsable con ustedes Porque marico, yo no sé cuándo va a poder hacer ese video porque es que se sienta muy mal Así que les vengo a traer el video de los amigos Y vamos a hablar de los tipos de amigos que hay Que para mí en realidad son dos tipos de amigos El primer tipo de amigos son los amigos buenos, marico Los amigos que siempre están para ti Los amigos que les dicen Vamos para una rumba Vamos, marico Vamos para la farmacia Vamos, menor Vamos para que mi tía Llegate, hermano, me cuaderno de tus primas, brother Marico, vamos a robar un banco Llegate que te necesito Lucas, hermano, de una Este tipo de amigos también cuando necesitas un consejo Aunque el tipo sea más bruto que un cavernícola Ese marico cuando necesitas un consejo se gradúa Y hace posgrados de orientación y psicología Y toda mierda y el marico te resuelve la vida con los consejos A veces los consejos no son muy buenos, la verdad Pero es que igual cuando son buenos no le hacemos caso Pero eso no es lo importante Lo importante es que el marico no está dando un consejo Nos está apoyando en un momento de nuestra vida Que nosotros necesitamos la ayuda de una persona Y él está para ahí Y esos son amigos buenos, marico Te tienes que buscar amigos de esos Son esos amigos que cuando van por una rumba Que ya tienen estos cuadrados Pero tu mamá a la hora de salir te dijo que no Porque te tienes que relajar el cuarto, que tal Entonces a lo que te viene a buscar Le dice no marico que no puedo ir Porque madre me puso a relajar el cuarto Y los buenos amigos lo que hacen es que llegan y te dicen Bueno mano no importa, vamos a relajar el cuarto para que nos vamos Yo no te voy a dejar morir aquí solo un sábado por la noche Esta hora está ahí loco, vámonos Vamos a relajar ese evento y nos vamos a rumbear Son esos que están ahí para apoyarte a las buenas y a las malas Sin importar la situación Siempre van a estar ahí apoyándote Si te caes, levantándote Si necesitas un consejo, ellos estarán ahí Si te dejan las evas, ellos estarán ahí Si te quedó física y tu mamá te va a dar una pela Ellos están ahí Esos son los buenos amigos Los que nunca te dejan morir Los que siempre están contigo Sin ver nada a cambio Esos son los buenos amigos Esos amigos se merecen ser más que amigos Ya va Ay vale mariquito Pero ya en serio Esos amigos merecen ser tus hermanos Porque siempre están ahí para ti O sea Son los mejores del mundo marico O sea Esos amigos son Se merecen el cielo huevón Lo malo Lo malo Lo malo Es que no se encuentran en todas partes La verdad Yo considero que tengo muy pocos amigos A los que les puedo llamar de verdad amigos De esos que son casi mis hermanos Pero los que tengo de verdad que los agradezco mucho Y son muy importantes en mi vida Si eres un amigo de estos De estos buenos amigos Ey brother En la descripción del video Están mis redes sociales Tú me escribes Y somos amigos pana Porque Uno tiene que ser amigo en esta vida hermano Eso es así Pero solamente si eres amigo de los buenos Porque si eres amigo de los malos Marico Si eres amigo de los malos Tomate un huevo menor Estás claro Y esto me conlleva Al otro tipo de amigos Que son los amigos malos O los Amigos Esos amigos que solamente están contigo Porque solamente Se benefician de ti Esos que dicen ser tus amigos Pero en realidad Son unos hipócritas Malditos Mal nacidos Hijos de la gran Creo que ya me entendieron Lo primero que tengo que decir De este tipo de amigos Es que ojalá Les de diarrea con to Para que se mueran cagando Como ya les dije Solamente están contigo Por beneficio Solo están contigo Por un beneficio Para ellos Este tipo de amigos En cualquier momento Se voltearán Y te apuñalarán Por la espalda Porque así son Este tipo de amigos Pintan ser buenos amigos Y cuando te das cuenta Lo tienes metido Hasta el fondo Y eso marico Es una verga Que a mi me arrecha Huevón O sea Marico Un hombre Tiene que tener esto Seriedad Marico Seriedad Tu no puedes andar Por la vida Siendo hipócrita Falso Y doble cara Porque eso es de jeba Hermano Si tu eres un hombre Si tu eres un hombre Seriecito Brother Tienes que mantener siempre La misma cara Hermano Que es eso Andar con doble cara Y andar hablando De una espalda Que es eso Brother Eso no es de hombre Mano Eso no es de hombre Uy Marisca Parece que se me están subiendo Los vumitos Es que es verdad Mano Esa mierda Es de arrechera Brother Que tu tengas un pana Y le cuentes todo A ese pana Que ese pana Sepa Tu vida De pie a cabeza De arriba a abajo En diagonal Y al derecho Y que después venga Y te apuñale por la espalda Y le digas Todo el mundo Tus secretos Y te dejen mal Con todo el mundo Marico Saber que no se hace Brother Si te parece A ti intenta A tumbarte las evas Que eso si La arrechera Hermano Que venga un tipo de esos A tumbarte tus jevitas Que están bien felices Juntos Y que te costó Tanto tenerlas Y ese mamahuevo Venga Le eche tres pajas Y te quedas sin jeva Y sin amigos Por mamahuevo Por estúpido Brother Eso no es así Chamo Lo repito Uno tiene que estar Serio Papá Porque la cara La cara Es lo que te representa Hermano Estás claro Pero hay unos tipos Que no les importa Eso Hay unos tipos Que solamente Les importa El bien Para ellos Que no saben Es que eso no es bien Para nadie Porque eso Solamente te trae Mal a tu vida Hermano Ser así De doble cara De hipócrita Solamente te traerá Odio de las demás Personas Porque se darán cuenta Como eres en realidad Y te Botarán de sus vidas Después Vas a tener Tu vida amarga Por unos estúpidos Que lo que son Son unos hipócritas Y doble cara Que Que tienen la vida Jodida Entonces uno Tiene que aprender A Visualizar a la gente Que es así Pa Evitarla Porque si tú evitas Esa gente Que es tóxica Para tu vida Ey Vas a estar relajado Brother Toda tu vida Todas tus vainas Te van a salir bien Yo que te lo digo Hermano Yo que te lo digo Cuando Sepas Que tienes un amigo O si estás viendo Este video Y te das cuenta Que tienes un amigo De esos hipócritas Hermano Agárralo Y batelo De su vida Hermano Porque eso No le va a ser bien No te va a ser bien En tu vida Jamás Nunca Si me estás entendiendo Me estás entendiendo Verdad Ey El que me está viendo El que me está viendo Si Bo Bo El que está en la pantalla Me está entendiendo Si te gustó este video Dale like Y suscríbete 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 Y si no te gustó También dale like Suscríbete Menor Eso no te cuesta nada Recuerden que en la descripción Están mis redes sociales Para que me sigan Que tampoco les cuesta nada Ustedes bajan Ahí está el link Usted le da Y Seguir Y listo Así que Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!